La vida es la hija de Fabio, la vida es todo del surrumbe El que quiera ser mi amigo, los dos antes de detener Buena silla, buen caballo, buenas piernas pa' correr Que me divino a Fabio, la vida es todo del infidio Arreglando el fin, la vida es la cinta De Fabio, la vida es todo del surrumbe El que nos ha enamorado y nos tiene que cantar Que se sirva un jarro de agua como puedo remojar Bienvenido a Fabio, la vida es todo del infidio Arreglando el fin, la vida es la cinta De Fabio, la vida es todo del surrumbe Me sigue por donde quiera, pregunto y maquina Y su cariño me quema aquí dentro de mi alma ¿Cómo le hago pa' olvidarla si no me consuelan nada? La vida es una fuga, donde se pierde y se gana A mí me tocó perder con esa mujer indiana Ahora mírame, mi amigo ¿Cómo le hago pa' olvidarla? Se hizo más que una copa La vida es una botella Pa' olvidarla, piensa en otra Si no me gusta que suene a la tierra Por la tierra de corredir No me deja tu recuerdo ¿Cómo le hago pa' olvidarla? Si yo todavía la quiero Me sigue por donde quiera, pregunto y maquina Y su cariño me quema aquí dentro de mi alma ¿Cómo le hago pa' olvidarla? Si no me consuelan nada La vida es una fuga, donde se pierde y se gana A mí me tocó perder con esa mujer indiana Ahora mírame, mi amigo ¿Cómo le hago pa' olvidarla? Se hizo más que una copa La vida es una fuga, donde se pierde y se gana La vida es una fuga, donde se pierde y se gana Por la tierra de corredir No me deja tu recuerdo No me hago pa' olvidarla Si yo todavía la quiero La vida es una fuga, donde se pierda y se pierde y se gana Una vueltecita, una vueltecita, a ver Eso Eso, a ver, otra vueltecita ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Eso! ¡Y ahora nos quedan 5 minutos lo que es lo vamos! ¡Aquí es que aprovechenle! ¡Se acabó el vente, compadre! ¡Aquí es que báilenle! ¡Porque nos quedan 5 minutos! ¡Aquí es que nos quedan 5 minutos! ¡Y nos quedan 5 minutos! ¡Porque nos quedan 5 minutos! ¡Vámonos! ¡Arriba, arriba!